Acabamos de hacer el amor Se detuvo en sus labios Me diría que a la hora de amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios Si acabamos de hacer el amor Ya la deseo Sé que ahora está lejos de mí Y yo como el feo Tengo celos de verla escapar Con el Dios de los sueños Va flotando en la dimensión Donde él es el dueño El más celoso dueño Si, ay que tentación Que ganas de volverla a amar De rozar dulcemente Hasta abrir en un beso sus labios Pero que tentación Que ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez La pasión en su cuerpo No me muevo por no desgarrar Lo que vive en sus sueños Mejor no la despierto Nadie la puedo disfrutar Así dormida Acabamos de hacer el amor Y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión Del niño dormido Y una leve sonrisa de paz Se detuvo en sus labios Y diría que a la hora de amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios Si, ay que tentación Que ganas de volverla a amar De rozar dulcemente Hasta abrir en un beso sus labios Pero que tentación Pero que tentación Que ganas de volverla a amar Librar Pero que ganas de volverla a amar Pero que tentación Que ganas de volverla a amar Como disfruto su desnudez Quiero enredarme en su cuerpo Y hacer el amor otra vez Bueno, que tentación Que ganas de volverla a amar Que tentación Hay que deseos De volverla a amar No me muevo por no desgarrar Lo que vive en sus sueños Mejor no la despierto Cuando se acuerda Y disfrutar Así dormida